hermano tú sigues al dios verdadero miren tener el corazón dividido puede llevarnos a caer en tibieza y eso nos conlleva a frenar la voluntad de dios en nuestra vida por eso debemos tener en claro si seguimos al dios verdadero o no miren yo quiero contarles una pequeña historia bíblica que en el reinado de acá el pueblo de israel se mantenía en desobediencia a dios por esa razón tuvo que pasar por tres años de sequía y hambre y sólo llovería hasta que el profeta elías lo dijera fue dios quien buscó la reconciliación con su pueblo enviando al profeta elías a enfrentar acá y a su pueblo en el monte carmelo ahí junto con 450 profetas de baal al cual el corazón de acab se había inclinado le dijo a israel en el libro primera de reyes capítulo 18 versículo 21 y acercándose elías a todo el pueblo dijo hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si jehová es dios seguidle y si va al y en pose él y el pueblo no respondió palabra luego dijo que trajeran dos huelles uno para los profetas de baal y otro para elías quien prendía fuego miren quien prendía el fuego sólo con invocar a su dios sería el dios verdadero después de que la gente de acá invocara a su dios y no pasaba nada el profeta elías reedificó su altar acomodó el buey sacrificado puso leña y pidió que lo mojaran bastante en todo alrededor clamó a jehová y fuego cayó del cielo consumiendo en su totalidad el holocausto y el pueblo dijo oh jehová es el dios jehová es el dios clamaron todos dios es quien busca hermanos a su pueblo para reconciliarlo con él porque separados nada podemos hacer además su voluntad es que seamos firmes que no vacilemos en estar de un lado en algunas circunstancias y en otras en otras ocasiones tú sabes quién es el dios verdadero tú lo sabes tú sabes quién es el dios verdadero porque tuviste es un encuentro personal con él fuiste perdonado y tienes una nueva vida en él ya no claudiques más afírmate y sigue al dios verdadero en obediencia y pídele a dios que te ayude a mantenerte firme en el camino que él te trazó y que no estés claudicando de un lado a otro amén